¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo 10 mejores jugadores de la historia para mí Ya conocimos al top 10 que es Bill Russell, conocimos al top 9 que es Stephen Curry Ahora vamos al top 8 El gran Shaquille O'Neal Jugador de la franquicia de los Lakers Obviamente tengo ahí la camiseta de LeBron, no tengo la de Shaq pero el jugador para mí simplemente el jugador más dominante en la historia del básquet Se une también a Bill Russell de los Boston Celtics en tener al menos un triplete, tres campeonatos seguidos así que obviamente 2000, 2001, 2002 un triplete Shaquille O'Neal, obviamente por algo está en mi lista es un gran jugador, tiene grandes números obviamente y también como me faltó decir de Curry el capítulo pasado Curry tiene un back to back en el 2017 y 2018 con Durant, así que obviamente por algo está aquí en esta lista y la mayoría de jugadores que están en mi lista tiene un back to back o tiene un triplete o como Bill Russell tiene tiene mucho, 11 anillos en 13 años o como Tim Duncan tiene 5 obviamente ninguna vez tuvo un back to back pero tuvo tuvo al menos una dinastía a largo plazo en casi 14 años, 15 años de Tim Duncan y obviamente si no hubiese sido por el tiro de Ray Allen estaría 6-0 en la final así que obviamente también se merece estar ahí en la lista pero Shaquille O'Neal, como dije el jugador más dominante en la historia tiene un triplete junto con Kobe Bryant está dentro de los top 10 anotadores de todos los tiempos es el primer jugador que hasta ahora nombro que está dentro de los 10 mejores de los 10 mejores anotadores de todos los tiempos está el número 8 Shaquille O'Neal una de las cosas que se le pueden reclamar a Shaq quizás puede ser la falta de trabajo cuando Kobe decía que si él tuviese la ética de trabajo de él que no hubiesen ganado 10 anillos y Shaq sería el más grande de todos los tiempos eso quizás podemos obviamente criticarle a a Shaq es un poco como Luca como Zion quizás que tienen problemas con su forma física y no lo toman tan en serio también obviamente Shaq al final de los partidos incluso se hizo como una regla en la liga en la cual le hacían falta a Shaq en los últimos segundos pareció a Ben Simmons así que también no era bueno el tiro libre a Shaq pero 20 pesos pese a todo ganó 3 campeonatos seguidos después ganó un campeonato con D-Wade cosas que destacar también cuando rompió el aro me parece en Orlando jugando ahí cuando estaba recién partiendo su carrera rompió un aro cambiaron las reglas por él obviamente la temporada 2002 me parece cambiaron las reglas y instaurar los 3 segundos defensivos en el cual el pivot del otro equipo ya no puede estar o sea claro y en ofensiva también para Shaq no podía estar ya más sentado en la pintura así que es importante también ese cambio de paradigma en la liga que fue gracias a Shaq también es uno de los primeros actores y raperos que se ha conocido de la NBA obviamente sacó un disco tuvo colaboraciones con Method Man también con Biggie así que tuvo una gran carrera dentro y fuera de la cancha también él tiene muchos negocios fuera de la cancha es dueño de bastantes lavados de auto me parece y otras franquicias de comida así que muy bueno obviamente el currículum de Shaq dentro y fuera de la cancha Shaquille O'Neal obviamente posición centro lanzada con su mano derecha medía 2 metros 16 147 kilos jugó por la universidad de LSU también le fue bien ahí High School jugó en San Antonio en Texas fue seleccionado el primer pick overall en el 92 por el Orlando Magic un equipo que estaba ahí en reconstrucción o sea en reconstrucción estaba recién partiendo debutó en 6 de noviembre del 92 es parte del salón de la fama fue introducido en el 2016 y jugó en su carrera 19 años jugó por muchos equipos así lo voy a mencionar lo voy a mencionar ahora los equipos que jugó fueron el Orlando Magic obviamente jugó 4 años ahí después jugó en los Lakers después jugó en Miami después jugó en Toronto me parece o aquí sale no después jugó en Miami jugó en Phoenix en Cleveland y en Boston obviamente ahí al final lo vimos en al final de su de su apogeo pero Shaq obviamente en los años ahí del del 2000 del 2000 al 2003 2004 cuando pierde la final con los pierde la final marca el sello y la era de Shaq en esta en esta en esta época no me corrí un poquito aquí al lado voy a poner los reconocimientos como dije salón de la fama 15 veces All-Star 4 veces 4 anillos un triplete como les dije fue parte del All-Rookie Team el 92-93 3 veces All-Defensivo 3 veces finales de MVP parte del equipo del 75 aniversario 2 veces campeón anotador 14 veces All-NBA fue novato del año también 3 veces All-Star MVP y tiene un solo MVP de temporada regular en el 99-2000 obviamente a Shaq lo conocemos por el número 32 o sea por el 34 pero también usó otros números el 32 y el 36 y el 33 en Cleveland en su carrera jugó 1207 partidos promedió 23 puntos 07 promedió 10.9 rebote y 2.5 asistencia de campo promedió casi 60% 58 de triple no mucho porque en verdad no lanzaba 4.5 de tiro libre lanzó 52.7% y de de PER el nivel defensivo de eficacia que tenía este jugador era de 26.4 también Shaq para mí como lo mencioné el jugador más dominante de la liga creo que también no se puede mencionar la historia del NBA sin Shaq obviamente el impacto que él tiene con lo dominante que era y para mí tiene que estar en esta lista así que muy merecido Shaq estén atentos al a la lista que se viene obviamente ahora voy a seguir subiendo semana tras semana ya se viene el 7 adivinen quién es en los comentarios y ahí también comenten si les parece justo que esté el Shaquille O'Neal en esta lista así que espero que estén bien ese fue un nuevo capítulo en Vía de la Chilena con este proyecto que estoy haciendo de la lista de los top 10 de todos los tiempos ya lancé el 10 como les mencioné al principio lancé el 10 que es Bill Russell lancé el 9 que es Stephen Curry y lancé ahora el 8 que es Chuck Chuck Diesel también así lo conocían como el hombre de hierro así que Chuck uno de los más grandes de la historia número 8 en mi lista espero que estén bien eso fue todo otro ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué?